Cuando ya los años Polenta y sumando ausencias se le va la cuenta Cuando ves que pasan suspirando al lado dos Que se prometen lo que vos no has dado Cuando te parece doblar la esquina Que ya no te junan como ayer las minas Que bronca ver que la vida se apura En cada cacho de sol En cada noche de amor En cada curva Que bronca saber que el tiempo se va Y abandonar la pelea Antes del último round Cuando en el estaño ya sin un amigo Masticando un tango te quedas dormido Hasta que se juega la última mano Y el patrón sacude la tapa del piano Cuando ya ni un perro pasa por la calle Vos seguís pendiente de cualquier detalle Y vagas buscando restos de ternura Como los cirujas entre la basura Que bronca ver Que la vida se apura En cada cacho de sol En cada noche de amor En cada curva Que bronca saber que el tiempo se va Y abandonar la pelea Antes del último round ¡Gracias! 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 ¡Gracias!